Gracias No No hay problema Sí, no hay problema Está medio corto Bueno Ya no voy a hablar Mi nombre es Mario López Soy profesor titular de Discurso de Legal Issues Este Y bueno, antes que Nada, quiero comentarles Que normalmente Impartimos este curso Dos profesores, tres típicos Y un servidor Y ya tenemos cuatro años Haciendo estos puntos Sin embargo, por el mañana Me notificaron, por el contrario He estado un poco dedicado a salud Y me notificaron que no va a poder Participar en el curso Entonces, lo primero que quiero decir Es comunicarles desde el anterior Y pues esto Nos provoca Que tengamos que hacer Algunos ajustes De último minuto Que les estaremos A ver En su oportunidad Y bueno No creo que haya Necesito problemas Algo el hecho De que Pues el profesor Esperamos que se recupere De su De su padecimiento Lo más posible Para que pueda Integrarse A nuestro grupo Bueno, como les decía Mi nombre es Mario López Soy abogado Pero soy buena onda Y ya sé que algunos Están riendo Con cara de incredulidad Pero sí Sí habemos Algunos Buena gente Discasos Soy doctor en Derecho Por la Universidad de Tulane En Nuevo Orleans Mi íntesis doctoral En evaluación de activos Integibles Tengo una maestría En Derecho Internacional Y Comparado Con la Universidad de Tulane Una maestría En Derecho Comercial Internacional Por la Universidad de Arizona En especialidad De propiedad intelectual Una maestría En ciencias penales Por la Universidad Autónoma De Nuevo León Soy candidato doctor Por la Universidad Autónoma De Tamaulipas Y la Autónoma Metropolitana Y soy egresado De la carrera de Derecho De Tecnológico de Monterrey Este Soy profesor de planta De Tecnológico de Monterrey Imparto materias Primordialmente De propiedad intelectual Tratados comerciales Internacionales de México Soluciones de conflictos Y otras materias Relacionadas con Derecho de negocios Y muchas materias Que en el pacto Y que he impartido En el pasado Tienen que ver Con compartir Conocimientos legales Con personas Que no estudian Derecho O que no son abogados Entonces Eso me ha permitido Una ventaja Conforme a mis colegas Abogados Cuyos normalmente Su forma de trabajar Es Va a ser difícil Lo fácil Y yo trato De ser fácil Lo difícil Ya veremos En el transcurso Si se convalida Esa teoría Pero pues hasta ahorita Creo que los compañeros De los dos años En este curso En particular Pues han quedado Satisféricos Tengo mi propio Esparto Especializado En propiedad intelectual He trabajado En Monterrey Leyes Consultants Como socio consultor Actualmente Soy consultor De la Invertida Internacional También Trabajé Como abogado externo De lo financiero Banco Manejamos Más de mil expedientes De materia hipotecaria Y mercantil Entonces tengo Bastante experiencia En litigio Y fui director Del centro De medios alternos Para resoluciones De controversias Fui director De la escuela de derecho Del TEC De Monterrey Y he impartido cursos En el TEC En la Universidad Virtual En la maestría En EGADE En EGAP Aquí en la Universidad De Texas En TEC En Chihuahua En la Universidad De Detroit En Colombia En Honduras Etcétera Y bueno Pues vamos a Hacer una pequeña Introducción Al curso Que vamos a tomar De aspectos legales De la tecnología El boss Se fue en un cemento No, pero pues es que Es para que batalla Entonces las fechas Que tenemos programadas Que es un cemento Que tiene el calendario Son en junio 11 y 12 Entonces el día 11 de junio Vamos a tener Una sesión completa Todo el día Y el 12 de junio Vamos a tener Media sesión En EGADE Y la sesión De la tarde Va a ser del programa Proyecto Integrador Que están ustedes Realizando Y en julio Vamos a tener El día 9 y 10 El jueves y diarias También Dos sesiones Completas ¿Para qué? ¿Cómo es? No, sí, perdón Abogado Otra vez Es junio Es junio 11 y 12 Donde el 11 es completo Y el 12 es mediodía Y julio 9 y 10 Es jueves y viernes Donde son sesiones Completas Ok Bueno Traigo por aquí Una pequeña presentación La descripción La descripción Y los objetivos Del curso Bueno Cuando se acerce en inglés Lo voy a decir en español En esta parte del curso Se toca en los siguientes Temas o tópicos Perspectivas Laterales Del derecho mexicano Aplicables De la tecnología Desarrollo complementario De una visión estratégica De propiedad intelectual Y sus riesgos En México Y el desarrollo Complementario Y estratégico De productos Y servicios En cuanto a su responsabilidad Y riesgos relacionados Este curso Tiene objetivos Que al final Al final del curso Los estudiantes Deben estar capaces De describir Y comprender Los efectos legales De los temas De propiedad intelectual Y sus desarrollos En México De Evaluar Y desarrollar Una estrategia De propiedad intelectual Y una visión Que analice Ambos aspectos De propiedad intelectual Y sus riesgos Potenciales En México Evaluar Y vincular Con los clientes Las decisiones De compra Y la propiedad intelectual Y analizar Y evaluar Los productos Y servicios En cuanto a sus responsabilidades Si tiene ganador Por favor A partir de momento Levanta su mano Y me interrumpa Porque se espera Al final Ustedes voy a olvidar Y luego Bueno, es decir Que no hay Información de contacto Como estáis También me voy a ver Un reto Marlon o Marlon Es Marlon o Marlon Mi correo electrónico Es marlon Arroba Mitesm 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 Desea Que vayan Que vayan a ser Exactamente En esas proporciones Sino que es un listado De todos los temas Que vamos a A ver Vamos a ver Lo que son las normas El derecho Sus fuentes Cuáles son los tipos De personas El sistema político Jurídico mexicano Las obligaciones Y los contratos El comercio Las sociedades mercantiles Y los títulos de crédito Protección al consumidor Derechos de autor Propiedad industrial Contratos De propiedad intelectual Espectos laborales Y fiscales Otros aspectos legales Una búsqueda De patentes Y desarrollo Y diseño De patentes Valoración A los efectos Legales internacionales Y valoración De activos Integidos Básicamente Ese es el listado De temas De lo que vamos A cubrir En curso Ok Antes de darles Esto Déjenme nada más Explicarles El diagnóstico Inicial Y es simplemente Para ver Qué espera del curso Qué no espera del curso Qué saben Y qué no saben Las otras tareas Son Para Convalidar El conocimiento De lo que estamos viendo Las notas de clase No espero que escriban Todo lo que vamos a decir En clase Ok No se trata de eso Se trata De apuntar Lo más importante De cada sesión Que ustedes aprendieron Que les pareció interesante Que les pareció valioso Que les pareció útil Para su caso particular Entonces yo no voy a revisar Las notas A ver si tienen 50 páginas escritas Ni a ver si escribieron Todo lo que dije Lo que voy a revisar es Que realmente demuestren Que estaban aquí No pensando en su trabajo O haciendo otra cosa Y que captaron Las cosas relevantes Para ustedes No las cosas relevantes Que yo dije A lo mejor yo dije Es muy interesante Pero ese tema No te interesa O no No te beneficia nada Entonces eso no importa Para ti Lo puedes escribir también Pero a mí lo que me importa Es ir viendo Qué cosas ustedes Fueron encontrando Lo importantes De cada sesión Que estamos presentando Y eso se sube también Al sistema Las notas de clase Se pueden tomar En computadora Y subir un Word O se pueden tomar a mano Y las que toman a mano Pueden escanearlas O pueden sacar una fotografía No batallen No se trata No hay un formato así Mágico especial Lo que sí es importante Es que sean elegibles Entonces si toman una fotografía Tienen que poderse leer las notas Y aunque si no No sirven Si depende Si puede Si el mío es horrible Por eso No puedo ponerlo exigente Porque me estaría haciendo el jar Había algo así Era el chat Este La participación en clase Es un tema complicado Para mí Porque yo me subo En mi bicicleta Y No me va Me dijo el otro día Un ex alumno De este curso Oye Hablaste ocho horas seguidas O sea Nada más descansaste Cuando estábamos comiendo Y cuando te preguntó No sé quién Se tardó mucho en preguntar Pues bueno Así es Entonces No hay ex Si alguien quiere salirse Se sale Y si quiere regresar Regrese Si no quiere regresar Y lo regresa Como quiere Ok Este Entonces ¿Por qué estoy diciendo esto? Ah porque entonces No puedo llevar nota De la participación en clase Rocío nos hace el favor De hacer eso O sea Esa función Ella los conoce Perfectamente bien a todos Entonces Tampoco hay un mínimo De participaciones Pero si se espera Que haya participación Entonces ella me va a pasar Un reporte Dice Miren esta sesión Juan Los tres veces Le hiciste dos preguntas Y le contestó una Y este Hizo estas tres preguntas Y pues la verdad Me pareció que esta Ni va al caso Entonces bueno Oye estas dos Si eran buenas ¿Puedo ir al baño? Pues no ¿Puedo ir al baño? No sé Exactamente Luego ¿Saben qué me pasa? Este A veces platico anécdotas Para explicar mejor un tema Y luego al día siguiente Llego y les pregunto ¿Qué vimos? La clase pasada Y me platican el cuento Que les platiquen Bueno ¿Y eso qué tenía de relevante? Desde el punto de vista legal No sé Pero la historia estuvo con ganas No Es que eso es exactamente Lo que no quiero que pase Y la otra cosa Que se las voy a recordar Se las voy a olvidar Pero se las voy a recordar Es muy probable Que ustedes tengan Muchos dudas legales De muchos temas ¿Ok? Yo les voy a suplicar Que en la medida de lo posible Se enfoquen al tema Que estamos viendo ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor Más adelante Vamos a ver el tema Que me estás preguntando O a lo mejor En la hora de la comida Vamos a tener la oportunidad De que me preguntes De tu divorcio Y de tu herencia Y de esa bonita Y del terreno Que te metieron Y de las personas Alcohólicas Y demás ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se ponen A preguntarle Todos los temas legales Seguramente Le voy a contestar Y probablemente Le voy a contestar bien Pero vamos a tardar Mucho tiempo Y no vamos a alcanzar A ver todos los temas Ya menos la lista Y no es así Como que le digo Que es normal En cinco minutos Entonces Necesitamos realmente Aprovechar el tiempo Y bueno Ya si requieren Una consulta Contratan Pero si son preguntas Del tema Todas las que quieran Contra que son bienvenidas Todas las periodistas Creo que es la mejor manera De ver Bueno Y pues eso es lo básico De eso De riego Del trabajo final Ahorita le voy a dar Los requisitos Porque eso sí Es muy importante Que dicen muchos requisitos Nuevos Que seguramente No habían visto antes Porque es un sistema Que yo inventé Entonces ahorita Se los voy a llenar Bueno Las notas de clase Pueden ser tomadas A semana O en Word Tanto la Empuesta inicial Como las tareas Deben ser hechas en Word Y subidas a los cambios Es obligatorio Entregar todas las tareas A tiempo De otra manera Se van a contrarios Al consejo Entonces a menos Que tengas una razón Realmente importante Podríamos considerar Un caso de excepción Pero hay un día Y una hora límite Para subir las actividades Y si no Pues ya no se lo hace El proyecto final Tiene requisitos De forma específicos Que deben de cumplirse Y un sistema Que efectivamente Es el 3A Antiplagio Que debe aplicarse Entonces luego Hay gente que me va a decir Oiga pero es que ¿Por qué tiene que ser Termino romance A mí me gusta el ariaco? Porque las instrucciones Dicen que sí Tiene que ser Y por qué tiene que ser Tamaño 12 Si a mí me gusta Hacerlo con tamaño 16 Porque las instrucciones Dicen que tiene que ser Tamaño 12 ¿Por qué? Porque el día Que vas a presentar Una patente Las instrucciones Dicen que tienen que ser Líneas continuas Negras Indelebles Y que no se borren Con el tiempo Y el día que vas a registrar Una marca Dice que tienes que medir Mínimo 3 por 3 centímetros Y máximo 5 por 5 Y si te pasas un milímetro Te rechazan Entonces Esa es una razón Y otra razón Es para que todos Hagan el mismo trabajo Con el mismo formato Las actividades Las actividades pueden entregarse En inglés O en español Estoy seguro Que todos lo van a hacer En inglés Hasta ahorita Creo que Nada más el primer año Tenemos un compañero Que era de Estados Unidos Y entonces Se entregaron En inglés Pero pueden hacerlas En español Sin ningún problema Y las fechas Que hemos designado Para las actividades Que tenemos hasta ahorita Es para la encuesta Es mayo 18 Y es individual Para la tarea Es junio 22 Y es individual Eso sería después De nuestra sesión De nuestra primera sesión Y para el proyecto final Es junio 27 Y eso es en inglés Creo que Le puse más abajo Que todo es máximo A media noche De la fecha indicada Yo desde aquí Creo que son lunes Todo Esto seguramente Se lo voy a tener Que volver a recordar El último día de clases Pero De una vez Lo platico Que es el sistema Antiplagio Es un sistema Que me ha dado Un excelente resultado Yo impartí La clase de investigación Jurídica Como 7 años Y eran temas Muy diferentes Y además Comparto clases en línea Entonces Es muy común Que la gente Lo placa No iba a decir Si sea copiona Sino más bien No entienda la diferencia Entre crear una idea propia Y tomar una idea De alguien más Y como estamos viendo Lo que ha hecho el autor En esta clase Pues es algo Que tiene que quedar Muy bien claro A todos Doblemente claro Entonces El sistema Se aplica En todas las actividades Y básicamente El sistema Consta De tres Formatos Todo lo que sea Cita textual Tiene que ir En itálicas Y En Entre comillas ¿Ok? Entonces eso no tiene ninguna Novedad Eso es lo que todo el mundo Hace Para hacer una cita textual Lo que estás Parafraseando Tiene que ir Subrayado Si tú estás diciendo Algo que dijo Alguien más Pero no lo estás citando Textualmente Sino que lo estás diciendo Con tus propias palabras Va subrayado Ya sea que lo leíste En un libro Que lo viste En una revista Que lo viste En la tele Que entrevistaste a alguien Lo que sea Todo lo que no sea Idea tuya Va subrayado ¿Ok? Y Todo lo que sea Idea propia Personal Va En vueltas ¿Ok? Entonces Un ejemplo De cada cosa Si yo digo El artículo primero De la constitución Política De los Estados Unidos Establece que todos Los individuos Serán de las mismas Garantías Que otorga esta constitución Las cuales no pueden Exigirse ni suspenderse Con los casos Condiciones que la misma Establece Le pongo comillas Itálicas Le pongo una nota De pie de página Le voy a poner Artículo primero De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicano En el 2017 Esa es una cita De respaldo Si yo digo La constitución Mexicana En su artículo primero Establece las condiciones En las que se podrían Llegar a suspender Las garantías En caso de que Fuesen necesario Y dice que Ningún otro caso Se pueden hacer ¿Qué estoy haciendo? Para que Hacen la información Lo subrayo Le pongo su nota De pie de página Y le voy a poner Artículo primero De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y si yo digo El artículo primero De la constitución Mexicana No sirve para nada En realidad Ni se aplica Y no sé Ni para qué está ahí Lo voy a poner En bol Le voy a poner Su nota De pie de página Y le voy a escribir Mi nombre ¿Y tiene matrículas? No Bueno Nada más su nombre Su nombre Entonces Cuando el trabajo Es individual No importa tanto Que pongan su nombre Pues con que lo pongan En bol Ya sé que lo hicieron ustedes Pero cuando el trabajo Es en equipo Si importa En bol Y saber Quién dijo qué Porque ahí me doy cuenta De otras dos cosas Aparte de que la información Sea de ustedes Quién trabajó Quién no Trabajó más Quién trabajó menos Y quién hizo qué Y quién sí dijo Lo correcto Y quién Entonces Este sistema Por más simple que parezca Da excelentes resultados Y el resultado Más importante Que he tenido Con el sistema Es Que no ha habido Una sola persona Que pueda venir A decirme Después de A aplicar esto Es que me puso cero Porque me equivoqué En una nota Es que yo no sabía Cómo se hacía Es que Es que me está diciendo Que me copié Y es que yo no entendía El sistema No Eso no puede pasar No puede pasar Porque así como está de fácil Así está de La que ustedes son adultos Y son estudiantes de la estría Y estoy seguro Que no vamos a tener ese problema Y creo que en este curso Nunca lo hemos tenido En este curso anterior Es mi partido Pero me dio mucho Ese sistema Para poder revisar Entonces Está un poquito borroso Pero van a ver Que una vez Que ya lo hagan Se van a dar cuenta De la ventaja Que representa Y la ventaja Que representa es Que cuando es un trabajo De investigación Con este sistema S3A Se llama S3A Porque el S3A Es Asignación Académica De Autoría Lo que te permite Es que Seleccionas Todo el documento Le quitas el boli Le quitas el subrayado Le quitas las notas Bolis subrayadas Y tienes un sistema Pobres Cuando te dejas De subrayadas Y tienes un sistema Perfecto Para publicar Lo que tú quieres En cualquier lado Ya si lo quieres Aplicar Luego hacerlo Al sistema O MLA Lo que sea Pues cambian Las notas De abajo Al autor Y no Pero Ayuda bastante Entonces Además de aprender Derecho Vamos a aprender A no batallar Para saber Cuando estamos Creando ideas Y entonces Ese es el formato Y tiene Cinco reglas básicas Los tres tipos De adotaciones O de citas Deben tener Una nota De pie de página Que incluya La fuente Si la fuente Es el alumno Entonces debe incluir El nombre del alumno Dos Los tres tipos De fuentes Deben estar Intercaladas No se debe usar El mismo tipo En tres párrafos Consecutivos ¿Qué significa esto? No se quiere Cinta textual Cinta textual Cinta textual Aportación 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 Parafraseo Parafraseo Tienen que estar Intercalados Los tres sistemas Tampoco se permite Un trabajo Que sea Pura citas textuales Pura aportación personal Y no tenga Parafraseo O cualquiera De sus combinaciones Y variantes Tienen que estar Mezcladas Luego Cada vez Que se utilice O que cambie El sistema Se tiene que Volver a citar El sistema Se debe aplicar Otra vez Aún cuando sea En el mismo párrafo Pues si en el mismo párrafo Tú hiciste algo De tu propia cosecha Tú citaste Alguien textualmente Y tú pusiste Una cinta no textual Vas a poner Tres notas De pie de página Adentro del mismo párrafo Cada vez que cambies El sistema Vuelves a poner la nota Aunque al final Alguien te dice Es que al final Luego se ven muy repetitivos Luego El alumno Los comentarios del alumno Tienen que estar mezclados No pueden aparecer Más de tres Comentarios consecutivos Del mismo estudiante Esto se refiere A cuando es en equipo Entonces tampoco se espera Lo típico que hacemos Cuando somos estudiantes Mira Tu haz la introducción Tu haz las conclusiones Tu haz las conclusiones Tu haz las definiciones Tu haz los casos Y no lo repartimos Y luego lo pegamos todo Bueno Se ve como fracas Entonces Eso no puede pasar Se espera Que haya comentarios De todos los miembros Del equipo A lo largo De todo El trabajo Y se espera Que la introducción De las conclusiones Las haga Entre todos Y el contenido Del proyecto final Debe incluir Al menos 50% En bols Es decir De contribución Personal Del alumno O de los alumnos Y es en equipo ¿Qué significa esto? Que al menos La mitad del trabajo Tiene que ser de ustedes Entonces Ustedes pueden Citar Las fuentes Y pueden hacer Comentarios Sobre eso Pueden criticarlo Pueden hacer Observaciones Pueden Comorarlo Pueden hacer Propuestas Etcétera Pero al final De cuentas Ustedes van a crear Ideas nuevas Van a crear Análisis Nuevo No simplemente Van a repetir Lo que ya existe Esa es la parte Más importante Del trabajo Entonces alguien Me dijo en alguna ocasión No, pero es que Yo no soy Especente en Derecho No importa Yo no voy a evaluar Que tus contribuciones Avance en el estado De la ciencia jurídica Tres pasos adelante Lo que voy a esperar Es que seas capaz De analizar Tu información legal Y hacer tus propias Aportaciones Y tus propias contribuciones El ejemplo Que puse al principio Del artículo Que no sirve para nada Pues es un ejemplo Exagerado Pero al final De cuentas Tú puedes Estar de acuerdo O de desacuerdo Con cualquier tema Y tú puedes decir Bueno, pues yo pienso Acabo de tener una controversia La semana pasada Con un profesor Le digo ¿Sabes qué? En mi opinión Los derechos humanos Es un tema Que no es muy práctico No, pero estos derechos humanos Son muy importantes Porque me dio toda su lector Y me dijo Bueno, yo opino Que no es práctico Es un tema importante Pero no es práctico Explique por qué Opino que no es práctico Entonces No significa Que hay una respuesta correcta Pero sí significa Que haya un análisis Y una aportación personal ¿Ok? Preguntas de mí ¿Seguro? No sé si es usted Parece que lo que no mata Fortaleza Bueno Las sesiones Pues ya las vimos Es la introducción Y junio 11 y 12 Julio 9 y 10 Las fuentes En este curso No hay un libro de texto Y no hay un libro de texto Bueno Por varias razones Pero les voy a decir ¿Cuál es para mí La más importante? Vamos a tocar Muchos temas De muchas materias jurídicas En muy poco tiempo Entonces Si yo Quisiera Que ustedes Estudiaran Todas esas materias Por su cuenta Los tendrían Los tendrían Prácticamente Que mandarlos A la carrera Derecho Entonces No es práctico Hacerlo de esa forma Y además Sería mucho gasto Porque tendrían Que comprar Un número importante De libros Los cuales Perdón A lo mejor La mayoría No va a alcanzar A leer Entonces No funciona De esa forma Entonces Lo que hacemos Es que Yo les digo Cuáles son Los materiales Hay un resumen Un libro muy interesante De Benckrey McKenzie Que está en línea Hay un resumen De ese libro Que pueden ir leyendo Y que a ustedes Les va a servir Para esto Les digo Cuáles son las leyes Que ustedes Van a necesitar Para el curso Probablemente Que lo puedan ir Identificando Y viendo Y Les voy a decir En el cuestionario Original Ahí va a haber Una serie de preguntas Que va a ayudar A que ustedes sepan Que si saben Y que no saben Para ver Y que área Deben enfocarse Bueno Entonces básicamente Es el código civil Puede ser federal Puede ser el estado De Nuevo León O si son de algún otro estado Puede ser el código civil De su estado Si prefieren hacerlo El código de comercio Ese es federal La Ley General de Sociedad De Mercantil Que también es federal La Ley General de Derecho de Autor Que es federal La Ley Federal de la Protección del Consumidor El abstracto El del libro Que les comentaba Que se llama Doing Business in Mexico Y materiales adicionales Asignados Con unas ligas Y cualquier cosa Que se vaya ofreciendo Sobre la marcha Se espera que Los estudiantes Completen cada lectura Asignada Y que vengan preparados Para las clases Yo no les voy a pedir Que lean 300 páginas De materiales Como en otros casos Porque yo tuve la experiencia Cuando yo soy estudiante La bestia persona Nos encargaba Para cada clase Leer más de 100 páginas Para el día siguiente Y eran 5 materias Entonces Y eran algunos casos El derecho en Estados Unidos No se estudia Como los libros De derecho mexicano En los que el autor Te va explicando Los temas Te dice Las distintas Opciones Y luego te dice Cuál es la respuesta correcta En Estados Unidos Te dicen El tema es Priority Y te ponen 7 casos Y ya Y tu tienes que analizar Cada caso Y tienes que entender Que es lo que quiso decir Cada caso Y tienes que entender Cuál es la diferencia Entre un caso y otro Y por qué Y en el mejor de los casos Estoy hablando realmente En el mejor de los casos El autor te da una conclusión De 7 arreglones Sobre su opinión De todas las 300 páginas Y cuando llegas a la clase El profesor espera Que seas capaz De argumentar A favor o en contra Del tema específico Que él te pregunta Y él te cita Entonces es Es un trabajo Realmente Complejo Es un choque Cultural Aún para los que Somos abogados Y obviamente No estamos acostumbrados A ese A ese sistema Entonces Lo que yo he logrado hacer Es Focarnos al derecho mexicano Y cuando veamos El derecho norteamericano Vamos a ver Las partes que son relevantes Y vamos a realizar Algunos casos Pero vamos a decir Que Más desmenuzados Que la forma normal En la que se hace En otros países Bueno Y les voy a pasar La liga Antes no nos traigo Una presentación Pero voy a pasar La liga Del Congreso de la Unión Donde vienen Todas las leyes federales Ustedes las pueden descargar De forma gratuita En Word o en PDF Pueden descargar Todas estas Y todas las demás Si en caso Alguien le interesa Y la liga Donde viene el libro De Becker y Mackenzie También para que Lo puedan descargar De manera gratuita Ese no me parece Que el PDF Pero no importa Lo que van a hacer La ley Si les puede servir Porque A lo mejor Si van a citar Para luego Para su trabajo final Pueden darle copy Que se me tiene que Volver a tejer Todo el libro Dos cosillas Más sobre el trabajo final Una Los párrafos Que sean cortos O sea Cinco, siete Diez renglones máximo No Medio pago Ideas Ideas Y dos Este Si van a citar Que las citas Sean también Precisas y cortas O sea No me hagan citas De Media página O sea Si vas a tener Que hacer una cita Tan grande Probablemente Lo que se necesita Es citar en el trabajo La parte relevante Y el resto Vamos a hacer una jurisprudencia Y son dos páginas El resto lo pones como anexo O sea La jurisprudencia completa La pones como anexo Y solo citas La parte relevante O sea No necesitas Se repita todo Si no Se lo van por abajo Muy bien Y pues está ahí La presentación ¿Preguntas? ¿No? Ok Vamos a subir Obviamente va a ser El O sea El trabajo Como final En base a nuestros proyectos Claro Ahorita lo voy a explicar Sí La encuesta Por la clase De asignación previa Es individual Vale 10% Es por escrito Se entrega en Word Y la fecha de entrega Es 1.8 2015 Antes de medianoche Y lo que va Este es el cuento de Word ¿También? El cuento de Word No lo vean No lo vean Windows Windows ¿Verd? Es que ha sido el sentido Y luego hay ya Duplicado Juntos O Primero Luego P Y ya tiene la opción A la derecha ¿Qué pasa? Sí, no vas a arrastrar Sí, es Ok, gracias ¿Por qué no me dicen Que no se vea? ¿Miedo? 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 ¿Miedo a la proyección económica De los pequeñamientos? Bueno Este Estamos un poquito A ver Un poquito más grande Yo como quiera Te voy a enterar Todo esto En funciones Cada participante Deberá contestar Los siguientes Cuestionarios Su nombre completo Sus antecedentes Profesionales Y los que pertenecen Sus actividades Profesionales Sus principales Actividades Profesionales Su contacto normal Que tengan Con los temas legales ¿Por qué está sucediendo Este programa? ¿Qué te gustaría? Porque necesitas saber Acerca del derecho mexicano El nombre Y el 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 nombre De tu equipo Y de tus compañeros De equipo ¿Tienen? Porque su equipo Tiene nombre ¿No? Sí Muy bien El nombre De tu proyecto Final Y explicar El proyecto Final En párrafos De 5 a 10 Reignores Esto es Individual El número 5 Lo podrías Elaborar más Normal ¿Qué quieres decir? ¿Alguien es abogado? Aquí había uno No está Ok Bueno Normalmente En este curso Hay uno o dos Abogados Cuando mucho Y el resto Tienen otro Antecedente Profesional Distinto Entonces La idea es Bueno ¿Cuál es tu contacto legal? Tu contacto normal Con los temas legales Hay gente que dice Ni el Papa Y hay gente que dice No, pero ¿sabes qué? Yo he hecho 14 patentes Yo hago contratos O el otro día En la universidad Mi función es Supervisar los contratos De transferencia De tecnología ¿Qué hacemos? Entonces Más papel ¿Cuál es tu relación Con los temas legales? Relacionados con esto también Porque luego Si dices Ah bueno No sé Un lote de cargos Y si hay unos contratos De venta de cargos Entonces No es que quiero saber Lo que quiero saber es ¿Cuál es tu relación Con los temas legales Del curso? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Tienen un curso como este Y yo necesito saber Que esa persona Sabe mucho De ese tema En particular Porque a lo mejor Sabe mucho De ese tema No se lo debe De la patente Pero necesito saber Si alguien tiene Experticio específico Para poder Llevar el grupo De la mejor manera Posible Porque si no Luego El que sabe mucho De un tema Se fastidia Se aburra o se molesta, y el que no sabe nada, no entiende, se estreja y a veces no entiende nada, y normalmente pasa algo muy curioso, cuando no entendemos nada, no decimos, entonces es grave, si no estás entendiendo, entonces estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y tu calificación. Bueno, entonces estas son las preguntas que van a contestar como parte de ese cuestionario, cada una de una, tres renglones, o sea, no espero así, cuestiones demasiado amplias, y no dejen espacios en blanco, si no sé, ponen no sé, y no sé, y lo importante, a eso lo voy, hagan su mejor esfuerzo, si no saben, si no saben, claro, con la menor idea, bueno, tampoco, pero si te imaginas, no sé, pero creo que podrías poner, para investigar en Google, a eso voy, dice, conteste las siguientes preguntas, con el conocimiento que tú tienes acerca de eso, no es necesario buscar las respuestas, de hecho, prefiero que no busquen las respuestas, no les voy a evaluar, a ver si contestaron todo bien, porque si contestan todo bien, entonces ya mejor no vengo, si ya saben todo esto, les va a dar la clase, ¿sí? Entonces, digo, a lo mejor los que son abogados, pues algunas cosas se les van a hacer muy básicas, pero si me dices, no, pues mira, soy abogado, y esto ya que lo sé, ya sé que ya te lo sabes, y entonces a lo mejor en vez de explicar todo yo, pues lo voy a estar preguntando a ti. Yo, pues hablar ocho horas seguidas no es tan fácil, ¿eh? Bueno, entonces, pues son preguntas que para un estudiante de derecho, para un abogado, deben ser básicas, por ejemplo, ¿qué son las normas? ¿Cuántos y cuáles tipos existen? ¿Qué es el derecho? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Los tipos de personas? ¿Los atributos? ¿Cómo se constituye el sistema jurídico-político? ¿Los tipos de obligaciones? ¿Los tipos de contratos? ¿Qué es el comercio y cómo se regula? ¿Los tipos de sociedades mercantiles? ¿Los de títulos de crédito? ¿Los derechos de los consumidores? ¿Los derechos de autor? ¿Los de propiedad industrial? ¿Los contratos de derecho intelectual? ¿Los de laboral y fiscal? Y luego ya entran preguntas un poco más personales, si tienes novio, no. ¿Cuántos contratos o obligaciones hiciste aproximadamente en el último mes, menciones 5? ¿Ha realizado búsquedas tecnológicas? ¿Cuántas? ¿Tienes patentes en trámite o concedidas? ¿Cuántas de cada cosa? Y si quieres ponerle cuáles son. ¿Si has tramitado o obtenido patentes en extranjero? ¿Cuántas? Porque luego no es lo mismo ser de México internacional. ¿Si has hecho negocios fuera de México? Me refiero a negocios legales, o sea, no que me dan droga sino que, no que, ah, es que fui de compras a Maca, no. Lo que quiero saber es, sí, sí he comercializado tecnología, sí hice un contrato de construcción internacional, sí doy asesoría legal y de ingeniería con esta empresa y tengo un contrato internacional. O sea, si tienes contacto con la fase internacional de los negocios, o importo cosas de China, etc., y pues hago 2.000 o play me, y hago un contrato de seguro, y hago un FMI, o sea, ese tipo de cosas es lo que me gustaría saber. Lo mejor no me voy a acordar todo de todos, pero me da un termómetro de más o menos quiénes son y qué saben sobre eso ustedes. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Qué pasa si en la estructura en donde, digo, donde yo trabajo? Por ejemplo, sí he tenido relaciones, sí he tenido experiencias internacionales, pero existe alguien, ¿no? Dedicado a eso. Yo nada más veo la parte técnica. No tiene sentido plasmarlo como experiencia. Si lo sabes, sí. O sea, si de estar ahí viendo cómo lo hace, que lo hace, lo has aprendido y lo entiendes, y no me vas a aclarar, no es algo que yo haga directamente, pero sí tengo conocimiento de esto y esto. ¿Sí? Este... Bueno, y si sabes cuánto vale tu tecnología y en qué te basas para asignar ese valor. Luego, ¿cuáles son las preguntas? Mencione tres de ellas que conozcas y que consideras relevantes para tu trabajo y explica por qué, y menciona tres preguntas legales que te gustaría que fueran contestadas en este curso. La parte E lee las siguientes notas de prensa, ahí están las tres ligas, de esas ligas, y hace un ensayo de una página que incluya su título, más de una a tres renglones de introducción, de tres a cinco renglones de conclusión, y acerca de estas notas que contienen temas de innovación y aspectos legales. No se trata de que investigues otras cosas, vas a leer las notas y vas a hacer tu propio ensayo, redactar tu propio ensayo personal. Obviamente dice de una a tres renglones de introducción, de tres a cinco de conclusión, se espera que todo lo demás sea el ensayo. En los ensayos normalmente no les pido que cite ni parafraseen, porque es un ensayo y se supone que leíste las notas y así son las fuentes y todo sale de ti. Pero si quieren ir practicando el sistema, y para poder que les diga si lo hicieron bien o no, y quieren usarlo, pues mejor, porque lo peor que podría ocurrir es que a la hora que estén haciendo el trabajo final, ningún miembro del equipo esté seguro de cómo se usa el sistema antiplágio y no lo hagan, o no lo hagan correcto y se equivoquen, porque entonces se les va a penalizar por ello. Entonces, si quieren practicarlo, pues es una página o dos páginas, no les va a quitar mucho tiempo, y lo pueden hacer, es opcional. Bueno. Y luego, la asignatura final, que es en equipo, si vale 50% de su calificación, es el trabajo escrito y el PowerPoint. El índice para entregarlo es el 27 de julio, no sé qué significa esa que era el TH, antes de medianoche, y las instrucciones, la portada debe contener lo siguiente, nombre completo de todos los miembros del equipo, porcentaje y naturaleza de la participación de cada uno de los miembros del equipo en el trabajo final, o sea, si al final de cuentas uno de los miembros del equipo no hizo nada, y lo único que hizo fue formatearlo y subirlo al sistema, bueno, este cuate hizo 5% y eso fue lo que hizo. Si alguien consiguió la entrevista, bueno, pongan eso. El nombre legal asignado para su trabajo, para el equipo y el proyecto. Y bueno, luego hay que contestar las preguntas, las mismas preguntas que les hice al principio, de los cuales muchas no sabían nada, luego hay que contestarlas al final. Y ahora, pues dije, hay que contestarlas bien. Porque si no, pues entonces, ¿te qué vinieron? Entonces, pues no les voy a volver a repetiría, básicamente. A ver, de la foto blanca y abajo. Ahora bien, esta es la parte más relevante del curso. Dice, seleccionas tu proyecto final, real o marginario, de una compañía o un emprendimiento en el que tú tengas que tomar las siguientes decisiones, cada tema debe ser justificado desde una perspectiva legal y económica. Si ustedes ya tienen un proyecto y el proyecto funciona para el curso, es de lo que es que me refiero, funciona. Háganlo de eso, porque entonces, todo lo que van a hacer de trabajo final, les va a servir para su proyecto. Y les va a servir para que si mañana o pasado lo van a llevar a la práctica, en el mundo real, van a tener bastante avanzado. Pero, tengo que dejar la puerta abierta, porque existen casos en los que el proyecto, por alguna razón, hay muchos, no se presta para hacer lo que se tiene que hacer en el curso. Entonces, si ese es el caso, pues entonces hay que o escoger otro proyecto, real, que ya tengan ustedes de su trabajo o de otra cosa, o inventar un proyecto y hacerlo sobre ese proyecto inventado. ¿Por qué el proyecto no puede prestarse? Bueno, déjenme decirles la razón principal. La razón principal es que el proyecto involucra simular el proceso de constitución legal y de protección jurídica de todos los derechos de propiedad intelectual posibles en el proyecto. Entonces, en una empresa normal, pues vas a registrar marcas, vas a tener patentes, vas a tener nombres de dominio, vas a tener avisos comerciales, vas a tener diseños industriales, vas a tener derechos de autor, etc. Pero a veces hay proyectos que no tienen nada de eso. Dejen darles un ejemplo. Por ejemplo, si dices, yo voy a hacer un comedor para personas necesitadas y vamos a tener recetas de cocina con comidas típicas mexicanas. Bueno, pues es que no necesitas una marca porque en realidad no vas a tener una competencia porque vas a regalar tu producto, no necesitas una patente porque no es patentable lo que vas a hacer, no necesitas un diseño industrial porque no se puede proteger, etc., etc., etc. Bueno, pues al final de cuentas lo que tú necesitas es constituir una situación civil y empezar a trabajar. Entonces el proyecto se reduce significativamente, pero no solo se reduce, quedan fuera las partes de propiedad intelectual y tecnología, que es la parte principal del curso. Entonces necesitamos que todos los proyectos que ustedes tienen de tecnología se adapten a esta necesidad para que pueda servir como proyecto y si no es el caso, vamos a decir otro caso en particular, yo tengo un desarrollo de patente que creo que va a curar el cáncer, pero apenas estoy en la etapa inicial. O sea, todavía no sé cuánto me voy a tardar en desarrollarlo, todavía no sé si lo voy a tener la patente o no, todavía no sé cómo lo voy a comercializar, no sé si lo quiero transferir, no sé si lo quiero licenciar, no sé si quiero crear una empresa. O sea, todavía no tengo esa información, pues entonces no se puede hacer un proyecto así. O tendrías que inventar toda esa información y el equipo tomó la decisión de que esto es lo que querríamos hacer para el proyecto, aun cuando no lo se trata, no significa que lo tengas que hacer en el futuro. No sé si me expliqué. ¿Sí? Bueno. Pablo, sin una duda, las últimas preguntas que decías que teníamos que contestar al final, ¿se van a tener que subir al mismo tiempo que el trabajo final? Así es. Sí, nada más que esas, pues los pueden ir haciendo desde que vamos avanzando los temas, porque no vamos a ver todos los temas en un mismo día de clase. Entonces, desde la primera sesión, si en la noche no tienen nada que hacer en el hotel, ya puedes ir contestando correctamente las preguntas que ya vimos en el sujeto. Y esa parte no se se divide igual también. No, no es cierto. Esa parte es el mismo. Todo el trabajo final es el mismo. Porque la idea también es que se pregunten, oye, ¿y esto? Ah, pues es que esto era esto. No, yo anoté que eres otro. Y en ese discutir de los temas, podamos encontrar la respuesta correcta y la conclusión adecuada. Bueno, y pues entonces ahí tienes que determinar qué tipo de persona moral o de entidad jurídica vas a crear para hacer tu negocio, cuál tipo de esquema fiscal, qué tipo de contratos laborales necesitarías, cuál es el tipo de contrato civil que tendrías que estar realizando, si vas a dar crédito, qué tipo de crédito y cómo lo garantizarías, qué áreas o derechos del consumidor tienes que ser cuidadoso en tu empresa que debas cuidar, cuáles son las autoridades con las que tendrías más contacto a parte de los laborales y fiscales, cuáles son todos los derechos de autor que puedas proteger, todas las figuras jurídicas del derecho de autor, todas las de propiedad industrial. Y ahí, en el punto nueve, se hace un énfasis especial en que tienes que explicar cada una de ellas y hacer un énfasis especial en la protección de tu por mismo, de lo principal que vas a hacer. Porque lo que vamos a hacer cuando veamos el tema de propiedad intelectual, en general, vamos a ver todas las figuras jurídicas del propiedad intelectual del derecho mexicano y vamos a ver para qué sirve cada una. Y entonces la idea es que ustedes cuando tengan todo ese mapa completo, puedan decir, ah bueno, lo que mi negocio necesita es esto y esto y esto y esto y esto y esto y luego explicar el por qué de cada una de esas cosas les va a servir para nosotros. Esto es lo que yo haría, esto yo lo haría con cualquier cliente, nada más que me siento con el cliente y le digo, a ver, viene que se trata tu negocio, vamos y visitamos tu negocio, veamos qué es lo que hace y luego yo le digo, ah, lo que tú necesitas es esto y esto y esto y esto y esto. Ustedes van a aprender a hacer eso, ¿sí? Tener que contratar a la abogada. Bueno, y finalmente describir cualquier otro tema legal que pueda ser relevante para tu negocio específico, por ejemplo, exportaciones, tratados comerciales, derecho ambiental, normas de cofeprito, especiales mexicanas, etcétera, porque ahí ya, después de que decirles cuál es lo básico que necesite tu proyecto de todos los temas que vamos a ver, pues a lo mejor tu proyecto si es un restaurante o necesitas un permiso de salubridad y necesitas aprobación de bomberos y no sé, cada proyecto no es particular, pues tendrá muchos otros temas que francamente podemos mencionar, pero difícilmente vamos a alcanzar a vivir a lo largo de todo. Tienes que escribir una conclusión en equipo, explicando la importancia de los temas legales que se discutieron, citando las contribuciones individuales de cada miembro y pues tiene de equipo y tiene que servir una página, máximo tres, y el sistema triplaje debe utilizarse en todo el trabajo final sin excepción y sus requisitos de formato son tan importantes como el mantenido. Entonces, es importante que el trabajo final cumpla con el formato específico. Aquí no les incluí el formato material, se lo voy a pasar, pero es muy básico, lo que pido es Tani y Roman número 12, justificado a ambos lados, que no tenga roboteritografía, que no se brinque en el oro entre párrafos, que sea espacio y medio. O sea, no son cuestiones de forma que hacen que todos los trabajos se vean uniformes y que estén presentados exactamente de la misma forma y en un formato visual. Por ejemplo, en el punto número 10, que hay que especificar si tiene que ver con alguna institución. ¿Hay que mencionar nada más que tiene relación con eso, pero desarrollarla hasta qué punto? ¿Cómo explicarlo? Lo que tienes que explicar es por qué para tu proyecto eso es necesario. Por ejemplo, si vas a hacer un confinamiento de residuos peligrosos o necesitas permisos de la semanal, de la trofefa, y es relevante porque sin eso no puede funcionar, tú así es. ¿Por qué? ¿Por qué eso es relevante? ¿Por qué ese otro aspecto legal sería relevante para tu proyecto en particular? Porque eso te permite ponerte a pensar, después de ver todos los temas que vamos a ver, decir, oye, pero es que yo lo que voy a hacer es esto, yo voy a hacer comercio electrónico, y eso no lo vimos. A ver, pues eso es, o sea, te empieza a crear la ruta de qué otras cosas tu proyecto necesitaría. Si hay tiempo, lo planteamos en clase, pero debe de incluirse ahí para que tú ya sepas qué otras cosas te habría que incluir. Vamos a ver ese detalle, por ejemplo, porque hay unos productos que requieren por su tristeza. Bueno, más o menos grandes rasgos, los trámites, los pasos para el trámite, ¿qué es todo en una provincia? No creo, no creo. Si hay preguntas específicas podemos tratar de contestarlas, pero cada trámite legal es bastante. Entonces, yo pienso que vamos a tener tiempo suficiente para ver los tres trámites principales de derecho intelectual, su trámite completo, y lo demás lo que vamos a hacer es explicar cada cosa para que sirva cada cosa. Y digo, si alguien tiene una pregunta específica, pues tratamos de contestar esa pregunta, pero no podemos ver los trámites de otro. Pero si puede ser, digamos, para este tipo de negocio, de producto, ten cuidado con esos puntos que son los puntos que vas a... esos tipos de cosas que se van a hacer. Sí, y si surgen las dudas, pues se incluyen. Y el cuestionario inicial también es para eso. Oye, es que mi tipo de negocio es diferente, es una planta nuclear. Oye, pues, entonces vas a tener necesidades adicionales muy distintas a cualquier otro. O, por ejemplo, los residuos es peligrosos, porque tengo restricidos hospitalarios. Pues eso es un tema que implica otra serie de temas adicionales, ¿no? O este... o lo que se llama literal, importaciones, bueno, pues el tema de seguros, seguros internacionales, comercio marítimo, o solución de controversias internacionales, o sea, ya implica otros temas que no tenemos tiempo suficientes para ver y que no le son útiles a todos. Pero si el proyecto lo necesita, lo mencionamos y lo explicamos, lo declaramos por cierto. Muy bien. Yo creo que lo más importante en este tema de aspectos legales es poner mucha atención para poder entender lo que se está explicando y ser capaces de que si ayudas, preguntarlas y poder agregar ese conocimiento a lo que ya se explicó. Yo sé que a veces los temas legales son abrilones. Yo trato de que no sea así y que van a ser varias horas seguidas. Pero en la medida en que ustedes están aquí poniendo atención, yo les aseguro que van a poder captar todo lo que se necesita y poder aplicar. Y la otra cosa que es muy importante y se lo voy a hacer llegar, el mapa conceptual de todas las figuras jurídicas del derecho intelectual que yo desarrollé, hay que tratar de memorizarse. Y dicen, bueno, pues es que dicen que lo de memorizarse no es bueno, esto sí. Y hay una razón para ello, esto es como las tablas de multiplicar, o el alcedario. Difícilmente vas a poder construir el resto del conocimiento si no tienes bien claro ese mapa conceptual. ¿Por qué? Porque en el mapa conceptual vamos a ver los temas, sub-temas y figuras jurídicas de cada uno. Y si no tienes bien claro en qué consiste cada figura jurídica y en qué columna va, a la hora que estemos explicándolo y surge una duda, oye, ¿y esto por qué es así? Ah, pues esto es así. Tú tienes que ser capaz de que ese comentario lo metas en la carpeta correcta, como el Word, como el Office. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de hacer eso, todo lo que estemos comentando lo vas a revolver, lo vas a meter junto y luego no vas a saber a qué pertenece cada cosa. Y entonces le vas a decir cosas como, ¿se puede patentar una marca? Lo cual, no. La respuesta es no. Pero eso lo he visto 100 veces. Entonces, es muy importante eso. Es muy importante que cada cosa que se esté haciendo, cada cosa que se esté explicando y cada pregunta que se haga, vaya en la carpeta de información correcta. Y la única manera de lograr eso es teniendo ese mapa conceptual y pudiendo entender y memorizarse en la medida de lo posible ese mapa conceptual. No vayan a preguntarles de todo el mapa conceptual, pero a lo mejor si quieren voy a ver cuáles son estas, cuáles son otras, y eso lo vamos a estar repitiendo a lo largo del curso, porque esa es la base de toda esta información. Y al principio van a ver las obras jurídicas del mapa conceptual y se ve como que son muchas, pero ya quedan las completas y ves que muchas que en realidad no se usan, dices, oye, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que hay. Tú no puedes proteger legalmente un derecho intelectual con otra figura que no exista. Entonces, nomás son esas, nada más. Y acabo de dar una plática para algunos de ingeniería en la maestría también, y les digo, por ejemplo, las personas que están desarrollando tecnología, en el caso particular, tú ves las figuras jurídicas del área de invenciones, y nada más son patentes, modelos de idea, diseño industrial, es que hemos gastado cerca de integrado de seguridad industrial. Punto. Se acabó. No hay más. Entonces, si no lo puedes proteger, y el software que va aparte del derecho. Si no puedes protegerlo con uno de esas cinco, difícilmente vas a poderlo proteger de otra forma y no te va a hacer el derecho. Porque ya entramos en la área comercial y el transferencia de derechos de autor, etcétera, pero el área tecnológica son cinco figuras jurídicas. Entonces, sí es bastante importante eso. Obviamente vamos a empezar con lo más importante para ustedes, y vamos a ir cogiendo hasta luego, que probablemente no van a usarlo, porque no tiene caso que invertamos muchísimo tiempo en que yo les explique, por ejemplo, cuáles son los filtros populares o los símbolos patos. Me imagino que no, no lo van a usar. Bueno, ¿preguntas? ¿Algo que se me haya pasado, Lucía? Pues, van. Todo esto se va a poner en Canvas, tanto en sílabos que es el señor profesor, como el material que ya estuvo funcionando. Cualquier duda, pues, correo electrónico para mí, ¿verdad? Sí, este, manden mi correo si tienen alguna pregunta. Espero que esta semana podamos adecuar los cambios que necesitamos hacer en sílabos para, pues, para incluir la parte del profesor Nichols, y, pues, tengo que hablar con Carlos Ross, el director también, para, pues, adecuar cómo vamos a hacer esta situación. Y, bueno, pues, que ustedes se vean lo menos afectados posibles por esta, por esta. Y, de todas formas, ya para esta sesión, yo estoy el profesor de estudiar del curso, y yo tengo el 60% del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la parte internacional, que vea el profesor Nichols, y vea cómo adecuada. A lo mejor con la ventaja para ustedes de que, exacto, no sé en español. Espero que se vean beneficiados en esta situación. Y, bueno, pues, no les quito más tiempo, les agradezco mucha atención, un gusto conocernos, pues, por aquí nos damos un segundo. Gracias.